Israel bombardea la franja de Gaza en respuesta a un disparo de cohetes desde el otro lado de la frontera. Milicianos palestinos contestaban así a una jornada de violencia en la Cisjordania ocupada. El jueves, el ejército israelí mató al menos a nueve personas en el campamento de refugiados de Jenin, entre ellas una mujer de 60 años. Israel asegura que las muertes se produjeron en el marco de una operación del ejército contra yihad islámica, una organización catalogada como terrorista por la Unión Europea. En los primeros 27 días del año ya han muerto al menos 30 palestinos a manos de las fuerzas de seguridad de Israel. La redada de este jueves es la más letal en Cisjordania desde que Naciones Unidas comenzó a llevar un registro en 2005. La Autoridad Nacional Palestina, el organismo que gobierna parcialmente la Cisjordania ocupada, calificó la redada de masacre. Además, dio por terminada la coordinación en materia de seguridad con Israel. Cuando la autoridad palestina stop and will stop this kind of coordination, this means that it will be more difficult for Israel to thwart attacks that are planned by militants in the West Bank. This means that Israel will have to have more forces in the West Bank. And this, of course, is the formula for more friction between israelis and the palestinians. Mientras los militantes de yihad islámica amenazan con más ataques. Los elementos más ultraderechistas dentro del gobierno de coalición de Israel piden ir más allá. We've heard very strong statements from members of the coalition who think that the Israeli strikes in the Gaza Strip weren't powerful enough. They're saying that the Israeli response today was similar to previous government's responses. And they're saying that we're a new government and we have to have a new policy with zero tolerance towards any kind of rocket that's launched from the Gaza Strip. They, of course, also want to intensify the settlements in the West Bank. La tensión vuelve a repuntar en la zona poco antes de la visita del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, quien se reunirá tanto con el gobierno de Israel como con la autoridad palestina.